Cuerpo sin alma Quiero más de ti El sol sale Este viento que me muere Estas noches invernales Que no me deja mare Yo viviré Dolientes valoras Nuestro secreto El cuerpo sin alma Quiero más de ti Medio frío, medio fuego Castigada por amor Esta vida se me escapa Como un río que se va Sigo llorando Nada es nada me la vida Más que odio me detesto Y si mi amor en vez de ti Me romperá Más que odio me detesto 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 ¡Gracias!